Las ventas han bajado mucho, por el tema de los aumentos, todo, que semana a semana, tres veces por semana están aumentando las cosas, 30, 35, 40 por ciento. Hasta hoy, hoy me trajeron el 25 por ciento de aumento en fiambre, de bebida, los panaderos, todo, todo está medio, muy, muy crítico para la gente del día a día. Y la despensa se defiende, digamos, vendiendo con la diaria, como se dice. Sí, la diaria, los chicos que compran unos caramelos, por ahí el que viene a comprar, como te decía, fideos, masitas, un paquete de azúcar y, bueno, todo va sumando. ¿Ha habido un aumento como el de la nafta de anoche? ¿Ustedes lo ven rápido en los precios o...? Sí, al otro día, al otro día ya se ve, porque el proveedor ahí nomás, al otro día ya te trae el precio. Lo que aumenta la nafta, aumenta... Si aumenta un 25 la nafta, aumenta el 25 la mercadería. Y así, bueno, todo. Si aumenta el dólar, te aumenta la mercadería. Impuesto del negocio también, todo va sobre lo de mercadería. Así que, bueno, la gente es la que paga el pato por todos esos aumentos. ¿Qué pasa con los jubilados, los pensionados que por ahí hay en el barrio, que se acercan, vienen...? Sí, son los que más lloran, los que más se quejan, los que más... Los que no llegan, no llegan. Compran lo básico y nada más. O sea, poco fideo, pan y nada más. Ya no se dan el lujo de decir, bueno, compro factura, compro alguna cosa para ellos, algún perfume. ¿El kilo de pan a cuánto lo tenés acá en la de Fex? Acá el kilo de pan está... 750 el kilo. 750. Sí. Igual se vende por unidad, digamos. Sí, sí, la gente viene y te compra una tira, media tira. Y de las cosas que te han traído, ¿qué te pareció que estaba caro y por eso dijiste, no, esto no me lo dejé porque está muy caro y no lo voy a poder vender? Y hoy en día los fiambres, las harinas, aceite, todo eso está muy caro. La hierba, el azúcar. ¿Eso te parece directamente...? Necesidad básica que es tan caro, caro. Que ya no, no, no... Por ahí me da vergüenza decirle a gente un paquete de harina de 1.100 pesos, 900, alguna. Hace como tres semanas hubo uno... En una semana aumentaron tres veces las cosas, y el 40% en cada aumento. Así que es mucho, mucho aumento y se nota cuando nosotros vamos a comprar lo que vendimos no nos alcanza para poder reponer. No llegamos, estamos medianamente, como quien dice, perdiendo plata a veces. Si uno no tiene mucha cantidad y más despensas chicas, hay muchos que cierran. Cierran porque no llegan, venden todo, venden mucho y cuando van a comprar no les alcanza para reponer lo que vendieron. Gracias. 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 Gracias.